Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Real Madrid en contra de Monchenglavak. Dale like a este video si crees que el Real Madrid vencerá al Monchenglavak. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué país apoyas a tu equipo. Y también comenta a qué equipo es que apoyas. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo todos los partidos relacionados con la Champions League. Así que crack, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, el día de hoy continúa la jornada número 2 de la Champions League con este gran partido. Entre el Borussia Monchenglavak y el Real Madrid. Amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido. Cracks, este partido se jugará en cancha del Borussia Park a las 2 pm, hora del tiempo del centro de México. Y a las 12 del día, hora de California. Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Real Madrid, el conjunto dirigido por Zinedine Zidane. Llega este partido después del adverso arranque en Champions League. Y para el Real Madrid podría ya haber quedado olvidado, después de ganar de forma contundente el clásico de la liga, la jornada pasada. Por lo que ahora, los de Zinedine Zidane lleguen a este compromiso, con los ánimos renovados y la confianza de regreso en sus delanteros. Sin embargo, enfrente tendrán a un nada sencillo rival, que registra una racha de 5 partidos sin perder en todas las competencias. Por lo que los expertos no descartan que puedan dar un golpe de autoridad en un grupo que asumen como uno de los más competitivos del torneo. Cracks, tanto el Borussia como el Real Madrid, saben de la importancia de este partido. Y ambos clubes intentarán ganarlo y sacar los 3 puntos para seguir escalando posiciones en la tabla de fase de grupos. Ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso a la pelea por la clasificación. Tras lo acontecido en la primera jornada, realmente no sabemos qué esperar. Los 4 equipos estarán luchando por su boleto a la fase final de la Champions League. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido de la jornada número 2 de la Champions League entre Borussia y Real Madrid podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Sky Sports y también por ESPN a partir de las 2 pm, hora del tiempo del centro de México y a partir de las 12 del día, hora de California. En Colombia, Panamá, Perú y Ecuador se jugará a las 3 pm. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.